Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como estaréis viendo en el título Vamos con Marvel Avengers, vale, y es que hay polémica relacionada con el juego Y a fin de cuentas los usuarios lo que están pidiendo es lo que les pertenece Ya que me refiero con esto, a que están pidiendo los usuarios, por qué les pertenece Bueno, pues vamos a ver aquí la noticia Fans de Xbox llaman al boicot de Marvel Avengers por la exclusividad de Spiderman en Playstation 4 Esto aquí la prensa lo está simplificando muchísimo, ¿de acuerdo? No simplemente se está haciendo por esto, sino que el juego va a tener más contenido de manera exclusiva Como veremos también en otra noticia que nos pone por aquí, ¿verdad? Vamos a verla, la voy a buscar Marvel Avengers sigue sumando exclusividades para Playstation en forma de accesos a trajes, gestos y más Es decir, no solamente se limitan ya a un personaje como puede ser Spiderman Que nos lo podíamos esperar de alguna manera De alguna manera se puede entender una pequeña colaboración entre Spiderman Ya que ha tenido un juego exclusivo y Playstation, ¿no? El juego de Playstation El problema de todo esto es que, claro, los fans creo que están reclamando un poco lo que es justo, lo que les pertenece Simplemente reclamar que el juego está incompleto Se están vendiendo un juego incompleto Ya no solamente es un personaje, es acceso a trajes, gestos y demás cosas Por lo tanto, me parece normal que se quejen y que no quieran comprar un juego que no está completo Todo esto me parece muy normal por parte de los usuarios Pero vamos a ver qué dice la prensa sobre el tema Que les encanta decir estas cosas, les encanta llamarlo boycott, ¿verdad? Pero cuando realmente sí se boycotea a juegos de Nintendo, a juegos de Xbox en las notas Ahí no pasa nada, ¿verdad? Se le llama review bombing, es algo normal y no hay por qué hacerle demasiado caso Cuando esto es algo que está afectando bastante Vamos a ver qué nos dicen Una publicación con más de 14.000 votos insta a los usuarios a no comprar el juego a modo de protesta ¡Ah! Simplemente es una protesta Alguien ha colgado una petición en alguna página y ha dicho Oye, no compréis el juego de Marvel's Avengers ya que no está completo Y aquí es un intento de boycott Ya la prensa lo denomina intento de boycott No está nada mal Marvel's Avengers está siendo objeto de críticas en las últimas fechas Y todo viene a raíz de una noticia concreta Esta semana se ha confirmado que Spider-Man será un personaje exclusivo De la versión de PlayStation Algo previsible si tenemos en cuenta que Sony es la dueña de los derechos del personaje Pero no por ello ha sido mejor recibido por los usuarios de PC y Xbox One Son estos últimos los que llamarán ahora a un boycott del juego como protesta ¿Y por qué simplemente estos últimos, los de Xbox One? ¿Qué pasa? ¿Los jugadores de PC creéis que están de acuerdo en no recibir todo el contenido del juego? Esto será por parte de todos los usuarios Da igual de qué plataforma vengan Habrá gente que también tenga una PlayStation 4 Que no esté de acuerdo que el juego venga incompleto en otras plataformas Es así de simple, es tener un poco de empatía Son estos últimos los que llaman Porque vosotros lo decís Alegando recibir un juego multiplataforma con menos contenido Justo lo que decía Es simplemente reclamar lo que es suyo Lo que les pertenece O sea, están vendiendo un juego incompleto Es normal que no quieran comprarlo en esa plataforma Que no va a tener todo el contenido Es absolutamente normal Con menos contenido pero al mismo precio que la versión de PlayStation 4 Hombre, aquí también están diciendo una verdad como un templo Si el juego tuviese un precio reducido Ya que no tiene todo el contenido Como tiene la versión de PlayStation Pues oye, no habría motivo a queja, ¿verdad? A través de los foros de Xbox One en Reddit Una publicación pide a los usuarios de la consola Que tomen parte de un boicot contra Marvel Avengers Nos sigue diciendo la noticia Y la exclusividad de contenidos en PlayStation No como un grito de fanboyismo Sino como consumidores que se defienden Y efectivamente aquí no se trata ya de ser fanboy De que te guste una marca, que te guste otra Como digo, los propios jugadores de PlayStation 4 Si sois inteligentes deberíais pedir lo mismo Porque en un futuro puede que os pase a vosotros Que algún juego que le tengáis muchas ganas en PlayStation 4 Se venga recortado porque el contenido viene para Xbox o para PC Cuidado con esto, no empecemos a jugar con esto Y nosotros como público unido deberíamos quejarnos Tiene que llegarnos a todos la versión completa del juego Es simplemente lo que se está pidiendo En él, su creador, el creador de la firma de protestas Alega que con la confirmación oficial de Spider-Man Estará disponible en el nuevo juego de los Vengadores Pero no solo para los dueños de una PS4 No puedo sino sentir que estoy siendo estafado Efectivamente, este no es un exclusivo de PlayStation Sino un título multiplataforma que nos venden al mismo precio Con menos contenido Estamos pagando el mismo precio por menos Y efectivamente no se puede decir mejor Así de claro y así de simple Somos consumidores y estamos en disposición de hacernos oír Con el poder de nuestras carteras Tened algo de dignidad Y negaros a ser tratados como clientes de segunda No compréis este juego Concluye el mensaje Desde conocerse la noticia en las redes Han aparecido algunos hackstacks en protesta del juego Mientras que en este mensaje en sí acumula ya más de 2.400 respuestas Algunas a favor, otras en contra Aunque de los 14.400 votos que suma la publicación al momento de redactar esta noticia El 83% son positivos 4 mataos, 4 gatos Yo quiero mi Spider-Man exclusivo Así se ponen, ¿vale? Pero es que al final perjudican a todo un público de los videojuegos Y hay gente de PlayStation 4, como digo, que estará a favor Porque saben que en un futuro les puede pasar a ellos Esto ya no se trata de compañías Esto ya se trata de usuarios Y aquí Square Enix lo está haciendo muy mal Y Sony también por pagar este tipo de exclusividades Desde conocerse la noticia en las redes Han aparecido tal, tal, tal Asimismo se echa un ojo a la página principal de Rxbox Es sencillo encontrar publicaciones de fans que lamentan esta exclusividad De Spider-Man en PlayStation 4 Todavía es pronto para anticipar si su llamada al boicot tendrá éxito o no Pero qué éxito va a tener, hombre Claro que no va a tener éxito Esto es simplemente un llamamiento al raciocini humano Es que no lo estáis entendiendo Y vosotros como prensa, voy a dejar aquí ya la noticia Porque es que no sirve para nada Porque estáis diciendo que es un intento de boicot Cuando lo que está diciendo son verdades como puños Como consumidores Deberíamos ponernos en contra de esto Ya sea de la plataforma que sea No permitir que las compañías paguen por contenido exclusivo Que de alguna manera se lo trabajen con juegos exclusivos Con otro tipo de cosas Con mejores plataformas Con mejores consolas Con mejores suscripciones Con lo que sea Pero no con contenido del juego Y la verdad Square Enix Aquí me cabré un poco Porque Square Enix precisamente Lo está haciendo bastante, bastante mal Con Microsoft Hasta hace muy poquito Lo estaba haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Llevando lo que son Final Fantasy Al Game Pass, ¿verdad? Pero le tengo que dar una pequeña reprimenda A Square Enix Porque está tardando demasiado En traer Final Fantasy VII Remake A Xbox, ¿de acuerdo? Y este tipo de exclusividades Por ponerlo entre comillas Con la de Spiderman Objetos, bailes, trajes y todo esto En Playstation 4 No beneficia a los usuarios Que a fin de cuentas somos nosotros Al mismo precio Y con menos contenido Que la versión de Xbox Ya no me interesaba El Marvel Avengers Pero es que ahora Vamos Ni de lejos Lo voy a tocar Así de claro Os lo digo Y bueno Aquí termina esta noticia Sin embargo Quiero hacer un pequeño extra Vamos a hacer un pequeño extra Lo tengo por aquí preparado Y es que siguen con Scalebound Sigue la broma de Scalebound Esto es un no parar El juego de la vida eterna Desde el 2014 que se ha presentado Y aquí siguen poniéndonos noticias Sobre Scalebound Platinum Games Habrá sobre el Scalebound Oh Si quieres verlo de nuevo Por favor envíe una carta a Phil Spencer Es decir Vete a molestar a Phil Spencer Niño Está tan cansado este hombre Que te dice ¿Queréis Scalebound? Hombre Que no está en mi mano Ir a Phil Spencer a molestarlo A fin de cuentas Esto lo único que quieren hacer Es volver a recalcarnos Que Scalebound Ha sido un juego cancelado Muchas gracias Scalebound sigue siendo Uno de esos proyectos Que siempre podrían regresar En cualquier momento Si claro Porque tu lo digas No son pocos Los que están pendientes De este juego de Xbox E incluso Platinum Games Ha vuelto a pronunciar sobre el Pero si se ha cancelado Oficialmente De que me estáis hablando En 2020 De Scalebound Y que Platinum Games Se ha pronunciado sobre el Platinum Games Se ha pronunciado sobre el Como se ha pronunciado Sobre muchas otras cosas Ha hecho un Kickstarter Sobre varios juegos Últimamente está recibiendo O quiere recibir promoción Y no está mal Están a punto También de seguramente Presentar Bayonetta 3 Con Nintendo Tienen varios proyectos Por ahí Por el medio Es normal Es normal Que quieran Que estén llamando la atención El proyecto de Scalebound Dudo yo Que de alguna manera De alguna manera Sea rescatable Pero es que aquí No entiendo Sobre el regreso Del juego de rol En una entrevista En el canal de YouTube GameXplain El director de Platinum Ideki Kamiya Y el jefe de estudio Asubi Inaba Comentaron que todavía Están abiertos A hablar sobre Scalebound Y su vuelta A la actualidad No creemos que sea Un tema prohibido Ni nada de eso Estamos felices De hablar sobre eso Sin embargo La IP todavía Descansa en Microsoft Todavía tenemos Muchos fans Que muestran interés En el título Y siempre estamos felices De ver si todavía Hay personas Que realmente están Interesadas En que salga algún día Comentaban desde el estudio Nipón Pues claro Es la típica respuesta Efectivamente La IP pertenece a Microsoft Es algo que pagó Microsoft Por lo tanto Si alguna vez sale a la luz Es porque Xbox Da Microsoft Da luz verde Platinum Games Estarán hartos de escuchar Scalebound Scalebound Y al final Pues te tienen que mandar A quien te tiene que mandar Es simplemente Una noticia chorra De acuerdo Pero me llama la atención Que en 2020 Te vengan a hablar De Scalebound Increíble Increíble Y con todo este tema Del Marvel Avengers Pues que queréis Que os diga Sinceramente Lo entiendo Entiendo que la gente No quiera pagar Por un juego Que no viene Con todo el contenido Que solamente Cierto contenido Va a estar en la plataforma De Playstation 4 Pues simplemente No me compro el juego Para Xbox Y ya está Es tan simple Como eso Ya que va a venir Incompleto Y aquí no es un intento De boicot La prensa aquí Lo está tratando muy mal Luego cuando si son Intentos de boicot Ni lo nombran Lo llaman Review bombing Venga y ya está Y pasamos A otra No Esto no es un intento De boicot Alguien Está llamando A la calma Alguien está llamando Al raciocinio humano Diciendo Oye El juego No tiene el mismo contenido Que el de Playstation 4 O nos lo bajáis de precio O yo le digo a la gente Que no lo compre Que ese tío no es nadie Que la gente puede hacer Lo que quiera Pero es un consejo Que da Que como usuarios Tengamos cabeza Y no compremos un juego Que está incompleto En esta plataforma Tan sencillo como eso Y yo lo veo normal La verdad Y bueno Desde aquí Comentar estas noticias Con vosotros Como siempre Espero que os hayan gustado Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima See you back